Estoy acostumbrado a rapiar en mis ratos libres, siempre que disparo la rima nunca es infalible Perdí mi identidad por querer convertirme en una persona impalpable y sentirme impasible Me volví insolente en orate con malos hábitos, perdí la cordura después de todo lo trágico No existen las hadas pero si el polvo mágico, se lo dimos en líneas hasta un ataque de pánico Aquí no empiece de sádico, si conmigo encontró figura porque era cadavérico Verifique a mi veredicto si ves verídico y comenzaré a ejercer todos mis propios méritos No soy médico pero en la sala de espera tengo a mis pacientes apartando la consulta del disco indeleble Estamos haciendo crecer imperio FVL, no queremos hacer que les duela sabemos que ya les duele Aquí nadie es favorito, todos somos un equipo, una unión más al 639 para levantar el hip hop Se burlan por los que intentamos pegar con un disco pero si no hace valgo productivo, cállese el hocico Tengo tantas dianas para mi revolver, mi rap es un diagrama por eso ellos saben mi nombre A veces no es bueno ser didáctico porque esperan a que saques algo bueno para que ellos lo roben Pocas murmuran, escucho lo que dicen, no viven lo que vivo y no vivo lo que viven La diferencia es grande por eso se distinguen, ustedes son erróneos y lo mío es infalible Pocas murmuran, escucho lo que dicen, no viven lo que vivo y no vivo lo que viven La diferencia es grande por eso se distinguen, ustedes son erróneos y lo mío es infalible Pendejos diciéndome que todavía soy básico, que me quedé salado con el sabor del mar atlántico No afecta porque soy más frío que el océano antártico y peligroso como el dinosaurio del parque jurásico Irme básico es como decir que Bad Bunny es el rey del rap o que Anuel Super o el clásico de Don Omar Entonces no, como eso nunca va a pasarse, es en los ciegos porque vieron que ya me volví brutal Soy tu cáncer pulmonal en fase terminal, por creer en tiempo atrás que solo por fumar te iban a respetar Creyeron que se iban a acrecentar, pero sufrieron de acrofobia y por eso es que ya no subieron más Me piden paz y cuando se las doy buscan iniciar la guerra, dígame con qué cara vienes si ni una se proyecta Si su interior no tiene rastros distintivos, porque todos esos solo son siluetas negras Sepretarme a cualquier ritmo porque soy miseráneo, supe probar de nuevo la derrota sin perder lo que he ganado A lo que le llaman ganado, es porque tiene puro animal sin corazón que solo será usado Nunca fui expulsado, tampoco manipulado, sin estudio militar aprendí a ser un soldado De un maldito drogadicto cometí varios pecados, pero nunca es tarde para cambiar, por eso estoy mejorado Bocas murmuran, escucho lo que dicen, no viven lo que vivo y no vivo lo que viven La diferencia es grande, por eso se distinguen, ustedes son erróneos y lo mío es infalible Bocas murmuran, escucho lo que dicen No viven lo que vivo y no vivo lo que viven La diferencia es grande, por eso se distinguen Ustedes son erróneos y lo mío es infalible